Te voy yo, estás muy cansado, tienes dos ojos raros, te enseñas a tus guionos Vente a dormir, dormitas al aquí y no te olvides de hacer pipí Vente a dormir, vente a dormir, que tus padres quieran vivir ¿Qué llevas a la cámara a mi no? Tú te vas ahora mismo a copar que el cerebro se te va a secar ¡Ánimo a todos! Vente a dormir, vente a dormir, mira tus diversas de vivir Vente a dormir, vente a dormir, que tus pares se le ven Oye, que acabo ahora mismo hoy Vente a dormir, vente a dormir, vente a dormir, que te va a secar Vente a dormir, vente a dormir, vente a dormir, vente a dormir Loquito, 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 loquito Loquito, loquito, loquito ¿Quieras inspiran o readak? Ahora te voy a empezar, no te voy a, ya no se va a seguir Saura a ti para acostar que el cerebro se me va a secar Vengan a dormir, si me dedica yo la he comido el rastorno eh Vengan a dormir, vengan a dormir, que os dais seré Que no, que os vais a dormir, si me quedan aquí todo dedicando Joder que me quedan guapo no no, oye que os tendrís para el noche ¡A por ellos! 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 ¡A por ellas! Bueno, pues indudablemente, punto y mini punto para el equipo de... para el equipo de... de los chicos. ¡A por ellos! Chicas, yo sé que lo podéis hacer mejor. No me cabe el menor duda. ¡A ver, chicas! ¡Campana sobre campana! ¡Saltando, venga! ¡Campana sobre campana una! ¡Asomate a la ventana! ¡Ve las banditas naturales! 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 ¡A ver esos chicos! ¡Ve las banditas naturales! 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 Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Pero no hay amada Vamos allá, venga, dos elefantes, venga, dos elefantes Dos elefantes Que en el cielo de la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Pero no hay amada A ver, esos chicos Una alemana me enamoraba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Pero no hay amada A ver, esos chicos Siento decir, chicos, que tienen que ganar las chicas Y sabéis por qué No, 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 no No, señores, no No, señores, no Una alemana no te la meneaba en una tela de araña Era en una tienda de campaña A ver, venidlo A ver, vengan, chicas Chicas A por ellos Chicos, a por ellas A por ellas Chicas A por ellos, ellos a por ellas Todos, a todos, a todos Venga Venga Muchas gracias Muchas gracias, gracias y hasta cuando queráis. Voy a votar, voy a votar, pero aún no, votaré. Votaré, 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 vota Calvo, vota Calvo, vota Calvo. Partido Calvista. Quiero tenerte un presente, que no te estés a mirado, no quiero hablar de tu futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar, pero aún no, empiezo a estar ya cansado, tenemos unas infecciones sin entregar, ya la cambió, venga que vosotros se entregáis, vamos arriba. Quiero tener tu presente, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado, no quiero hablar del médico, no quiero hablar del parado. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado, de muy buenas intenciones, sin entregar, ya la cambió, venga grillón, esa gente arriba, vamos. Quiero tener tu presente, que no te estés a mirar, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. No quiero hablar de la luz, si no estamos preparados, Quiero tener tu presente, que no te estés a mirar, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados. ¡Esa palmitas arriba! ¡Ey! Quiero tener tu presente, no quiero que de estas palas, quiero tener tu presente, hay que tomarse el ensenio, quiero tener tu presente, bastante palabras, quiero tener tu presente, busquemos remedio, vamos a hacer el camino, quiero tener tu presente, con ambición y coraje, quiero tener tu presente, sin pensar que el viaje, quiero tener tu presente, y el viaje a su destino, no quiero tener tu presente, y el viaje a su destino, y el viaje a su destino, no quiero hablar de la luz, si no estamos preparados, no quiero hablar de la luz, ¡Esa palmitas arriba! Muchas gracias a todos, muchas gracias de todo grato, gracias, preparados, listos, ya, muchas gracias, ¡Felices fiestas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!